La Asamblea escuchará ahora una declaración del excelentísimo señor Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pido al jefe de protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea Générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son excellence M. Hugo Chávez Frías, président de la République Bolivariana de Venezuela. Je l'invite à prendre la parole. El senhor se dirige a la Asamblea. —Mesdames, messieurs, les délégués, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, hace poco más de un año y estamos…" Cuando faltaban casi 100 días para que entrásemos a este siglo XXI. Y des jours restaban nuestro discurso a nombre de Venezuela, de su pueblo bolivariano, invocando el ejemplo supremo de Cristo y su lucha por la justicia, por la paz y por la vida. Hoy, cuando hemos entrado ya, aunque con pasos trastabillantes, diría yo, lamentablemente, a este siglo nuevo, cuando en tan poco tiempo hemos sufrido el abominable atentado terrorista del 11 de septiembre, cuando en contra de la cultura de la paz, cuando en contra del diálogo de civilizaciones declarados por Naciones Unidas, el año 2000, 2001, cuando en contra de la buena voluntad de los pueblos del mundo, han retornado repentinamente los tambores de la guerra, ahora entonces decimos más que ayer, con más fuerza y más pasión que ayer, que esas luchas por la paz, que reclaman un papel primordial, es un rol essencial. Venezuela, su pueblo, su gobierno, su pueblo, sus instituciones, su gobierno, sus instituciones, en cuanto al clamor, primero al rechazo, a estos hechos abominables y esta reunión en Nueva York, en esta increíble ciudad, en esta nación norteamericana, pues, oportuna para ratificar nuestro pesar, nuestro sentimiento al pueblo de los Estados Unidos, a su gobierno y a sus instituciones, por estos atentados y por este dolor. Y decimos, como hemos dicho, desde el primer día, de esta tragedia que luta al mundo, de esta tragedia que compromete al mundo, decimos que la guerra contra el terrorismo debe convertirse en la guerra contra la guerra, vale decir, el logro de la paz, por aboutir a la paz. En aquella cumbre del milenio, también expresábamos, con Simón Bolívar, el libertador de Sudamérica, recordando su sueño de la cumbre del Chimborazo, un mandato supremo, digamos la verdad a los hombres, y en base, precisamente, a las horribles verdades, horrorosas verdades que vivimos en el mundo, y amábamos, entonces, a construir un nuevo pacto mundial en Naciones Unidas. Y cito, textualmente, de aquel discurso de hace poco más de un año, lo que decíamos, en este momento planetario, cito, siguen muriendo diariamente seres humanos, pero ahora las cifras se han duplicado, ya no como consecuencia de una guerra mundial, no, ahora la principal causa de esta horrorosa verdad es la miseria, la marginalidad, el hambre, por tanto lo que se impone en este mismo dramático instante, es que, en primer lugar, reconozcamos todos esta verdad, y en consecuencia, sin dilaciones de ningún tipo, construyamos un nuevo pacto mundial en Naciones Unidas. Naciones Unidas, ahora en el siglo XXI, seguíamos diciendo, hace un año, y para el tercer milenio, debe concentrar todos, y los más grandes esfuerzos posibles, en el orden moral, en el orden intelectual, en el orden científico, social, cultural, económico y financiero, en la lucha contra los demonios del hambre, la miseria y la muerte que azotan el planeta. Decíamos, hace un año, en este mismo hermoso y maravilloso escenario, creo que estábamos cumpliendo con el mandato bolivariano de decir la verdad bolivariano a los hombres, en aquel documento preparatorio que, luego, terminó siendo la declaración del mundo, como desafío para todos nosotros, nuestro secretario general, en aquel documento preparatorio que, luego, terminó siendo la declaración del milenio, y hoy lo recordaba nuestro buen amigo Kofi Anam, en sus palabras, sabiendo esta sesión de debates, cuando recordaba, por ejemplo, que nos hemos comprometido el año pasado a que para el año 2015 debemos haber reducido en un 50% la marginalidad, y habiéndose tomado metas cuantificables y muy precisas, reducir la mitad de los seres humanos que sobreviven con ingresos inferiores a un dólar por día. O cuando también Naciones Unidas, en esa cumbre del milenio, diciendo grandes verdades, y recogiendo el clamor de nuestros pueblos, apuntaba, como apuntó y como tenemos que seguir apuntando a la gran meta de que todos los niños, y de que todas las niñas de este planeta nuestro, para el año 2015, tengan acceso a una educación, a todo el ciclo educativo, o como él lo recordaba hace un rato también, que todos los seres humanos del planeta tengan acceso al agua potable, no estamos hablando ni siquiera de internet, el agua potable, el agua básica para la vida. Esas metas, esas verdades del año pasado, debatidas aquí durante semanas, repetidas en centenares de maravillosos discursos, sin embargo, hoy, un año después, tenemos que seguirnos preguntando, como ya nos preguntábamos el año pasado en nuestra intervención, ¿cómo es que vamos a lograrlo?, ¿cuáles son las estrategias exitosas para lograr estas metas sublimes, para la justicia, por tanto, único camino, para la paz verdadera? Y decíamos que aquí había que venir a descubrir verdades, sin máscaras de ningún tipo, que aquí, por el honor y por la dignidad y por la vida de nuestros pueblos, tenemos que venir a hablar, además, sin temores de ningún tipo, no hay temores que valgan cuando se trata de la vida de los pueblos, decíamos que aquí, a este escenario, tenemos que venir a hablar sin la doble moral, que muchas veces invaden nuestros espacios, que tenemos pues que venir, a decir, como lo decía, y lo citábamos. Ahora, que veo por aquí muy cerca nuestros hermanos de India, y veo a este filósofo hindú, a este filósofo hindú, Jidus Krishnamurti, cuando hablaba de la verdad, como dinámica básica, para entender los secretos de la vida, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, queremos verdades, Si no reconocemos las verdades verdaderas, difícilmente conseguiremos las soluciones y los caminos verdaderos, a los dramas horrorosos que vive el mundo. Pues yo vuelvo aquí hoy, al nombre del pueblo de Venezuela, a continuando aportando reflexiones y las ideas, en este esfuerzo de todos para buscar las verdades verdaderas, para hablar con palabras verdaderas, para hablar con palabras verdaderas, sino que hurguen la verdad, porque la verdad del mundo hoy es una gran llaga, a la que habrá que curar, como reto sublime. Venimos pues, sin temores, con mucha buena fe, con mucho optimismo en la vida, en la hermandad, en la Unión, y en la posibilidad, y en la posibilidad que tenemos hoy, los dirigentes de los países, del planeta, de buscar y conseguir construir y construir verdaderas soluciones a los problemas reales para buscar la justicia y la paz. Nosotros, desde Venezuela, creemos que hay que revisar el mundo, completamente, con una gran lupa, una poderosísima lupa, porque el mundo ha venido muy mal, el mundo ha venido dando tumbos, de errores en errores, terminó la Segunda Guerra Mundial, y nació Naciones Unidas, para bregar por la paz, para evitar nuevos horrores, no se han evitado nuevos horrores. El muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, a finales del siglo XX, a la fin del XXe siglo, y se levantaron voces, diciendo, se acabó la historia, llegamos al fin del camino, llegamos a la era final, a la fin de nuestro camino, de la aldea global, de la mundialización, del nuevo orden mundial, es el triunfo de un modelo, es el triunfo de una filosofía, porque cayó la otra, derribada, y eso es mentira, ¿quién puede cantar victoria hoy en este mundo, cuajado y cruzado, por la miseria, por el llanto, por el dolor y por la muerte? ¿Cuál es la victoria de cuál modelo? Desde Venezuela, pedimos, con ardor, con pasión, y aspiramos que nos interprete bien, y estamos seguros que sí, porque lo que decimos, lo decimos con amor, con fe y con esperanza, invocando a Dios, en invocando la vida y la paz, y el respeto y la hermandad, que se nos interprete bien esta palabra, interpréter nos palabras, necesario es mirar a fondo, necesario es revisar los modelos políticos, que hoy existen en nuestros mundos, en nuestros países, la democracia decimos en América, la democracia, la democracia, pero desde Venezuela decimos, ¿de qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia me están hablando? ¿De qué democracia? ¿De qué democracia? ¿De qué democracia? La democracia es la que termina siendo un cogollo de cúpulas, que se visten de democracia, y terminan siendo tiranías. esa democracia no la queremos más nunca en Venezuela y tengan la seguridad que más nunca la tendremos esa democracia hay que llenarla de contenido popular de ética, de justicia y de igualdad hay que revisar también, decimos desde Venezuela los modelos económicos que se pretendieron sembrar en nuestros pueblos es el neoliberalismo el camino el camino al infierno ese es el camino al infierno vayamos por las calles y las ciudades de la América Latina y veremos los resultados de la política neoliberal salvaje como lo dice su santidad Juan Pablo II es necesario revisar la economía es necesario revisar la ética es necesario revisar la política es necesario revisar el todo hoy si es que de verdad queremos que el mundo sea viable que haya paz en nuestro planeta que la paz regne es la mundialización el camino al desarrollo pudiera serlo si la llenamos de justicia de igualdad y de respeto en las relaciones de todos todo debe ser revisado ya decía Vivian Forrester cuando hablaba del horror económico que el mundo está en una mutación y un cambio y eso tiene que llenarnos también de optimismo el mundo está cambiando el mundo se mueve nuevas corrientes ocupan espacios vamos con esas nuevas corrientes en paz en democracia pero buscando justicia o como dice Ignacio Ramonet en sus reflexiones en Le Monde Diplomatique las vías alternativas andan apareciendo por el mundo desde Venezuela humildemente estamos haciendo un aporte a través de una revolución pacífica y democrática comprometidos con el ser humano comprometidos con una política internacional de paz de amistad de respeto de pluripolaridad y hoy venimos a ratificarlo la voz de Venezuela condena el terrorismo la voz de Venezuela es solidaria en las luchas contra el terrorismo y no solo la voz también las acciones pero al mismo tiempo la voz de Venezuela es una reflexión que asume el mandato de Naciones Unidas del respeto al derecho internacional del respeto a los derechos humanos toda acción contra cualquier delito tiene que ser legítima tiene que ser enmarcada en el respeto a los derechos humanos y en el respeto al derecho internacional nadie debe interpretar estas palabras de Venezuela como una condena a nada ni a nadie es un llamado a la reflexión y es un llamado a enmarcarlos en las normas del derecho internacional y en los mandatos de Naciones Unidas eso no podemos echarlo por la borda Venezuela también ha asumido su responsabilidad en diversos escenarios e instancias internacionales en la organización de Estados Americanos estamos ahora mismo proponiendo que se incorpore la carta social además de la carta democrática una carta social que le dé profundidad a las luchas en el continente para poner al ser humano en primer lugar en la organización de países exportadores de petróleo donde ejercemos la presidencia de la conferencia de jefes de Estado pues hemos propuesto y hemos logrado en consenso de todos el equilibrio y el diálogo entre productores y consumidores de petróleo conscientes como estamos de la necesidad del seguro suministro y del precio justo para todo de este recurso tan vital para el desarrollo y para la vida Venezuela desde el G15 donde ocupa hoy la presidencia impulsamos el diálogo norte-sur la necesidad de revitalizar el diálogo norte-sur pero un diálogo que no sea de sordos un diálogo de iguales para buscar soluciones el diálogo y la cooperación del sur con el sur de América Latina y el Caribe con el África con el Asia y todos los pueblos del mundo Venezuela en el grupo de los 77 aboga por estas mismas líneas estratégicas de consenso de diálogo y de encuentros somos muy optimistas como tenemos que serlo todos pero decimos a pesar de todo que hace falta una gran voluntad política mayor voluntad política para impulsar todos estos cambios y estas transformaciones si habláramos de la teoría de la guerra es que tenemos que colocar la caballería al frente la caballería es la política la caballería es la ética y la voluntad de cambio que tenemos que impulsar de changement que tenemos que impulsar finalmente creo que además del dolor y la condena y la lucha contra el terrorismo y contra las veces la lucha contra el terrorismo este atentado horroroso quiero que el mejor honor además de eso a los caídos a las víctimas inocentes de estos hechos y de muchísimos otros que en el mundo han sido que en el mundo han dolido y que en el mundo hemos llorado quiero que el mejor honor a ellos a esos niños inocentes que cayeron a esos hombres a esas mujeres sería verdaderamente como le oí decir al primer ministro británico Tony Blair hace unos días allá en Downing Street en una conversación que sostuvimos me decía Blair en una reflexión que le dije y le reconocí maravillosa para este momento decía que si algo provechoso había que extraer de esta crisis y este dolor es que debemos hacer una alianza global decía él para luchar contra las causas de la violencia en el planeta y aquí los oradores que me han antecedido han señalado muchas de esas causas pero también decía el emir de Qatar a quien oíamos y presidente de la conferencia islámica una gran verdad que no se nos vaya a quedar esto otra vez en pura palabra del dicho al hecho hay un trecho dicen por allá en nuestra tierra ahora si es momento de ir a la acción concreta queremos ver el estado palestino queremos verlo hecho una realidad que no sigan pasando los días que no sigan pasando los meses que no sigan pasando los años y vengamos aquí a repetirnos las mismas palabras vamos ya a la realidad queremos ver la transformación de las instituciones de Bretton Woods queremos verla ya la transformación del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial queremos justicia para los condenados de la tierra como decía Frank Fanon pero ya no mañana mañana puede ser muy tarde finalmente decía que decíamos también en aquel encuentro del 7 de septiembre del año pasado tomando la Biblia como lo dice la Ecclesiastés recordábamos la Biblia como lo dice en la Ecclesiastés como lo dice todo lo que va a ocurrir tiene su hora hermanas y hermanos de este planeta nuestro adolorido de este mundo nuestro hagamos todo lo que podamos pero de verdad de verdadera todo lo que podamos para que esta hora es una verdadera que vivimos en esta hora difícil que vivimos se transforme en la hora de los pueblos en la hora de la justicia l'heure de la justicia seule voie vers la paix de la verdadera salvamos el mundo salvamos el mundo Hugo Chávez-Friaz de la República de Venezuela je vous demande de bien vouloir rester assis pendant que j'escorte le président de la République bolivarienne du Venezuela de la República